Tica Productions De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto Para eso eres experto, apunta, cinta, te tiende el pulso Cuando hagas tu maleta no olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar para cuando quieras regresar Ya no eres bienvenido aquí Si tu amor fue una mentira, vete y sé feliz No te preocupes por mí, que voy a estar mejor sin ti Anda baby, a la gente que yo te jodí Pa' que no quedes mal aquí Y está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta 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 No me hagas culpable de tus inseguridades Si no tienes el carácter, busca alguna etapa donde no tengo que interpretar Me sobra todo esto para que te da verdad Sé que he sido la bruja todo hace tiempo Y ahora tú mi lugar Donde te puedo asegurar Que contigo no será No, no Tienes demasiado en ese efecto que has montado Que no me importa todo el tiempo que he gastado Se te cayó la nariz de payaso Ahora ya aprendí lo que yo ya no me caso Ya no eres bienvenido aquí Si tu amor fue una mentira Vete y te feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti Anda baby, a la gente que yo te jodí Pa' que no quedes mal aquí Y está claro que perdiste cuando me perdiste Yo te herí cuando te conocí